que dice pues amigos de youtube aquí es amigo el montesinos climber otra vez amigos bienvenidos a mi canal otra vez en este video quiero mostrarles el cinturón free motion apenas me acabo de llegar esta va a ser la segunda vez que ordeno este cinturón me ha gustado mucho porque no pesa mucho muy cómodo este cinturón lo uso yo como para podar más porque está un poco más más liviano no pesa mucho y para eso me gusta para podar para remover me gusta usar otro cinturón pero ha visto que mucha gente ha visto videos que les que les gusta este cinturón para remover esto depende de cada de cada persona pero para mi es lo más para para andar a podanto montar podanto y así se mira por por el frente está ahí ahí le trae el anillo viene con estos acesorios se los vamos a se los vamos a colocar aquí para colgar herramienta y luego vamos a ponerle un transporter de rocket sartica para para colgar el serrucho a mi me gusta usar mucho este porque esto aquí se 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 abre se cierra y si se tiene que mover uno se tiene que mover uno de rama o al otro lado del árbol lo lo asegura uno aquí es este es mostrarles para que la cámara y esta es la razón que me gusta usar este este an transporter porque se lo abre pone uno le pone uno el serrucho aquí lo cierra y ya se va a caminar la rama o moverse a otra rama y además lo lo que aquí el el serrucho se va a estar moviendo pero ya no ya no se sale porque está está bloqueado bloqueado por cualquier seguridad y este es el rocket sartica el transporter ahí está la información por si también gustan ordenar uno este se lo vamos a se lo vamos a poner al cinto aquí lo voy a cargar puesto para para el serrucho y pues trepen con mucha seguridad amigos los miramos para el próximo video comenten denle like para más videos hasta luego saludos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video